¿Qué es el Consejo Argentino? ¿Qué es el Consejo Argentino? Porque el título de la independencia, la interdependencia, no solamente es el título de este panel, yo diría que es el título de la reflexión conjunta que podemos hacer. Él lo dijo, no tenía mis palabras, pero me parece honesto, hace honor a que él también lo dijo. Pero, independencia común, interdependencia común, pasado común, desafío común. También es un placer estar en este panel con el asistente secretario de J. Park Robinson y con el distinguido embajador de Averede Modernos. Cuando en 1989, hace muy pocos años, Francis Fukuyama sacó su famoso artículo, el fin de la historia, punto de interrogación. Yo creo que siempre hago hincapié en que no era una aseveración, era una interrogación. Parecía que el mundo era muy fácil. Había terminado un periodo y entramos nuevamente en un periodo. Era el fin de una era y el comienzo de una era. Parecía que lo que se había dado desde que se creó el sistema de estados modernos, de Wefalia, al terminar la guerra de los 30 años, se iba a repetir. O sea, grandes turbulencias internacionales, ruptura y proceso de reconstrucción. Guerra de 30 años, Wefalia. Guerra Napoleónica, Congreso de Viena. Primera Guerra Mundial, Liga de Estado de las Naciones. Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods y de la Carta de Naciones Unidas. Parecía que eso se iba a repetir. Periódicamente, cada vez que hubo una gran ruptura internacional, se produjo un esbozo de construcción institucional o un andamiaje. Y que estamos nuevamente parafraseando la memoria de Dina, que son present at the creation. Pero no fue así, no fue tan fácil. Lamentablemente, la pregunta era una pregunta, no era una aseveración. Y por eso que hoy Fukuyama, ya no hablo más del fin de la historia, está trabajando en algo mucho más profundo que tiene que ver con lo que hablamos, que es sobre el concepto de desarrollo político. Trabajando en el legado de Samuel Huntington, él habla de que hay que elaborar el desarrollo político, no solamente el económico, más importante el político. Así que, pensando un poco hacia dónde vamos mirándose al futuro, yo diría que estamos en un mundo, y si me permiten, Dickensian. Esa maravillosa obra que se llama Tale of Two Cities, que tiene para mí el mejor comienzo de novela alguna. Y estamos en esa dicotomía entre el Spring of Hope y el Winter of Despair. Estamos en un mundo dual. Y eso es para mí la principal característica. Y el gran drama, el gran desafío, la gran oportunidad. No estamos en un momento lineal, como nunca se ha estado. Estamos en un momento dual, en donde de alguna manera la tesis y la antítesis hegeliana no culmina en una síntesis. Estamos viviendo permanentemente en paralelo. Y ese Spring of Hope y Winter of Despair conviven, generando un mundo complejo, dual y difícil de abordar. Por supuesto, siempre todo tiene su parte positiva. Para los diplomáticos, bienvenido sea, porque no hay un desempleo en el horizonte. Al contrario. Así que para nosotros, al menos los que trabajamos de los conflictos y las oportunidades, bienvenido a este mundo de intenciones. No, bueno, pero estamos en un mundo de intenciones, en un mundo dual, en donde un mundo donde hay convivencias y superposiciones. Hay interdependencia, pero también hay mucha autonomía. Hay simetrías y asimetrías. Y acá está el reto. En esta simetría y asimetría que conviven constantemente. De alguna manera, me imagino que si uno pudiese graficar y subiera un PowerPoint acá, tenemos que tener el Leviatán de Hobbes y el robot. Las dos figuras conviven. Convive ese mundo clásico, hobbesiano, de la soberanía. Recuerden la figura de Hobbes, era un individuo con un montón de pequeños individuos adentro. Eran los contratos sociales. Hobbes rompe con la tradición clásica aristotélica el hombre no es un animal político, es un animal que ingresa a la política por el pacto. Y hay los dos, poder, la espada y la vacuna. Ese era el mundo clásico. Ahora tenemos el robot. En los últimos cinco años, alrededor de los últimos 20 números de Foreign Affairs, cinco están dedicados a política exterior y el mundo moderno de la innovación, la ciencia y la tecnología. Hasta hay una etapa en Foreign Affairs donde aparece el robot. O sea, lo hemos dejado a Hobbes y pusimos al robot. Ese es un cambio enorme con implicancias fundamentales para lo cotidiano. Estamos de nuevo y en paralelo porque no se ha ido Hobbes y no ha entrado de lleno el robot. Lo tenemos a Hobbes en muchos conflictos clásicos. Lo tenemos a Hobbes en Siria, lo tenemos en Ucrania, lo tenemos en algunos países de la región. Y lo tenemos al robot en los drones. Y conviven. Y es complejo. Era mucho más fácil el mundo de antes en donde uno tenía dos universos estáticos y era todo mucho más predeterminado. Estamos en el mundo de los cines negros. Todos los días nos levantamos preguntándonos qué ha ocurrido, qué aquello de lo impensable ocurrió, qué aquello de lo que pensamos que no iba a ocurrir y qué va a ocurrir. Porque volvió la historia, volvió la geografía, no terminó nada, estamos en un continuo, va a ocurrir. Y ocurre, y ocurre por esas superposiciones. Y los desafíos son, yo creo que muy complejos porque se potencian por algo que ya se ha comentado acá, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Se potencian por esto. Lo que uno hace cuando llega a un lugar es, se saca los anteojos, se saca este sexto continente, el mundo cibernético, porque ya no vivimos más en cinco continentes, vivimos en sexto y la mayoría de las transacciones están acá. Y esto potencia los fenómenos. Porque esto hace que todo lo cotidiano sea transmitido en forma epidémica. Los fenómenos son epidémicos. Haber pensado hace cinco o seis años que hubo un conflicto del Oriente Medio iba a impactar tremendamente la Unión Europea. Yo no sé si lo podíamos prever. Prever que los flujos masivos de refugiados generados por los conflictos actuales iban a impactar tan particularmente en este famoso andamiaje kantiano que es la Unión Europea. No sé si era tan previsionalizada o no. Entonces, esa transmisión epidémica de los fenómenos, esa desterritorialización en la que estamos, porque estamos en un mundo dual, no solamente por la convivencia de Hobbes y los robots, sino porque estamos en un mundo que es territorial y desterritorial, es temporal y atemporal. Uno está constantemente pendiente de lo que pasa en el universo y en el ciberespacio. Uno está constantemente pendiente de lo que pasa hoy en su capital y ayer o mañana en otras capitales. Y eso lo tiene a uno constantemente con la necesidad de tener lo que yo llamaría una anticipación estratégica. Hoy los diplomáticos hemos, que además estamos desbebelizados, esos son los grandes desafíos que tenemos las diplomacias. Y después quisiera referirme un poco a eso y qué hacer. Estamos constantemente corriendo con el tiempo. El tiempo nos corre. Y no solamente el tiempo de los acontecimientos, sino un tiempo cuasi de anticipación, porque uno no reacciona a los eventos, reacciona a la narración de los eventos, reacciona al Twitter de los eventos y al Facebook de los eventos. Es otro enorme desafío. Uno antes tenía tiempo, yo me acuerdo cuando estaba destinado a Naciones Unidas, terminaba la comisión, nuestra misión está en frente y va en frente, así el CAP lo mandaba y tenía tiempo. Hoy uno termina una reunión y tiene que ver cuál era la narración que ha salido de esa reunión y lo primero que tiene que hacer quizás es contrarrestar esa narración y después explicar lo que ocurrió. El desafío, o sea, el desafío es enorme, es intenso, porque uno tiene esa epidemia que es de los acontecimientos que corren detrás de uno. Y esto en la diplomacia ha impactado enormemente. Las cancillerías hace años que estamos desreverizados, hemos perdido el monopolio de la política externa. Uno tuviese, de nuevo, que buscar una analogía, yo diría que un fantasma recorre las cancillerías del mundo el fantasma de la desbeberización. Cancillería del mundo, unidos, tratemos de fortalecernos ante ese embate de los otros ministerios, de los otros actores internacionales que hacen política exterior. hoy en un mundo en donde lo interno y lo externo se ha diluido enormemente, todos hacen política exterior, con el gran problema de que todos hacen 100% de política exterior. Temas de agenda global, por ejemplo, operaciones de mantenimiento de la paz, no se han interiado de ofensas. Temas de droga, lo hace el ministerio correspondiente, narcotráfico, medio ambiente, migraciones, comercio. Ustedes me dirán, entonces, ¿estás perdiendo el tiempo de la cancillería? No, tenemos que recuperar lo esencial que es la visión estratégica. Hoy más que nunca en este mundo desbeberizado, en donde compite Hobbes y el robot, en donde los eventos están desterritorializados, destemporalizados y epidémicos, las cancillerías, las cancillerías modernas tienen, me parece, una gran oportunidad y una gran función que es la de tener el monopolio de la visión estratégica. En este mundo en donde la política exterior está fraccionada a lo largo y ancho de los estados, a lo largo y ancho de las sociedades internacionales, a lo largo y ancho de los actores internacionales, pues también hace política internacional la Clinton Global Foundation o la Bill Gates Foundation, hace política internacional Al-Qaeda, hace política internacional Daesh, tenemos una enorme competencia de actores no estatales que a veces están mucho mejor globalizados que nosotros. Si uno se pone a pensar que quizás uno de los eventos más sensibles y críticos de este siglo fue producido por 19 hombres con barba y gilet, uno se da cuenta del impacto que puede tener el individuo y el actor frente al famoso Leviatán de Hobbes. Hay que combinar, hay que hacer un equilibrio muy sutil, muy equilibrado entre el Leviatán y el robot. Y ese es el gran desafío y es el desafío y quisiera volver al comienzo de este novedoso momento de President and Decision, adaptar el andamiaje global a este nuevo mundo. Porque si bien ha sufrido modificaciones, nuestro sistema responde a 1945, un sistema internacional en donde había 51 estados nacionales, donde la soberanía estaba mucho más anclada que actualmente, donde los conflictos eran internacionales, no intranacionales, donde el problema del Estado es poderoso, no el fake state. Y eso es algo que nosotros tenemos que adaptar nuestro andamiaje para tener una gobernanza. Hoy, ¿dónde se produce la crisis? Se produce entre la brecha y un andamiaje internacional que en muchos casos, no en todos, responde a un mundo que ya no es y una sociología distinta. Por eso que muchos de los conflictos no tienen solución. Generalmente, cuando, por ejemplo, se produce un conflicto en la reunión del Consejo de Seguridad, siempre en la herradura están los 15 y siempre están las partes interesadas. Yo no propongo sentar a Daesh en la herradura del Consejo de Seguridad. Ahora, es muy difícil buscar soluciones cuando todos los actores no involucrados no son parte de la solución. Buscar la solución al problema del medio ambiente cuando no la definimos como una amenaza a la paz que aseguró internacionales es complicado. Buscar soluciones a problemáticas cuando usamos instrumental antiguo es complejo. Evidentemente, hoy está en crisis el sistema de gobernanza. Tenemos un sistema global, multilateral, que tiene que adaptarse y que convive además con diferentes esquemas que se superponen en este mundo dual. Tenemos las Naciones Unidas porque tenemos el G20, G20 que pasó de ser un instrumento de bancos centrales y ministerios de economía a ser un sistema de gobernanza a partir de 2008. En la región tenemos conviviendo la E.A., una Sur y CELAC. En Europa está una Unión Europea desafiada que convive con otras instituciones y con movimientos de entropía también. O sea, yo creo que el gran desafío es la dualidad. ¿Cómo podemos hacer para cerrar esa brecha entre los dos mundos? Exige, para empezar, y quisiera ir terminando, el subsecretario Straubinen con mucha más autoridad que yo ha dado las grandes líneas de política exterior argentina diseñada por el presidente Macri y la canciller Marcorra. Pero yo a eso quisiera agregar que eso exige una enorme actividad de diplomacia y más que diplomacia. Yo siempre hablo de que los estados modernos a las diplomacias no solamente deben generar política exterior, tienen que crear una gran estrategia de política exterior. Poner todos los recursos del Estado al servicio y a la defensa de los intereses de los valores y los principios nacionales con un firme liderazgo estratégico institucional de las cancillerías. Y hablo de una gran estrategia porque hay una política exterior que es interna y externa. Es medio ambiente, es ciencia, tecnología, innovación, operación y mantenimiento de la paz, comercio, sociedad civil, es soft power y hard power. Y eso exige entonces algo mucho más que una mera política exterior, exige una gran estrategia porque exige poner todos los intereses e instituciones del Estado al servicio de esa decisión externa. Y exige por parte de las cancillerías un desafío moderno que es un liderazgo no por monopolio sino por coordinación de todos los actores. Hoy las cancillerías tienen que estar insertas en las sociedades en forma horizontal, no vertical. La vieja visión de que el diplomático era un talegón que podía manejar todo desde los vectores de un Congreso desaparecido. Hoy tiene que estar mano a mano con otros actores estatales y no estatales, actores nacionales y subnacionales y poder proyectar esa visión y ese liderazgo en coordinación. Hoy una buena cancillería lidera por coordinación poniendo todos los esfuerzos en conjunto y ese me parece que es el gran desafío que tenemos todas las cancillerías en este mundo actual, complejo, como todo históricamente con oportunidades y con desafíos pero que exige urgentemente afinar el esquema de gobernanza para que pueda responder a este mundo que es absolutamente distinto en la dimensión clásica hoxiana y la dimensión moderna el robot que conviven, se enfrentan y que no han generado aún esa necesaria síntesis. Muchísimas gracias. aplausos chau-